En realidad la actividad de hoy día es una actividad de titulación. Ocurre que los chicos acá tienen tres tipos de especialidades para estudiar, que son administración, telecomunicaciones y mecánica automotriz. Y en la despertina tenemos ventas. Y luego de sus cuatro años, ellos tienen la posibilidad de realizar una práctica profesional. Son actualmente tres a cuatro meses. Y una vez que terminan su práctica, reciben su título de técnico en nivel medio. Siéntanse orgullosos también del lugar de donde vienen. Siéntanse orgullosos de este liceo. Yo provengo de este liceo. Aquí estudié mi enseñanza media. De aquí salí. Gracias a Dios. Logramos salir. Pero fíjense que aquí no solamente quedan bonitos recuerdos de los compañeros que uno tuvo. Efectivamente aquí se inculcan valores importantes. Yo les deseo que logren sus sueños y que conquisten el mundo porque lo que se necesita en Chile son técnicos. No necesitamos muchos más profesionales. Necesitamos gente que ya vaya directamente al trabajo y que haga las cosas como corresponde. Para el colegio es la ceremonia más importante porque nuestro objetivo final es justamente sacar jóvenes con el título de técnico profesional. Por lo tanto es la ceremonia última y más trascendente para toda la comunidad educativa. ¡Gracias! Grande la generación del 2015. Grande el CEI. Gracias y buenas noches a todos. Cuéntanos qué te pareció la ceremonia y qué significa para ti esta instancia Estuvo bonita y es especial ya que tengo el título y ya puedo trabajar en otras cosas Bueno, nosotros como papás nos sentimos súper orgullosos de nuestros hijos Y contentos a la vez por ellos haber terminado el cuarto medio acá en el SEIM Así que muy contentos La única mujer del curso, igual representando a Mecánico de Automotriz Y eso, estoy contenta Es una ceremonia muy bonita al cierre de una etapa de nuestra vida O sea, del apoyo de mis papás y el esfuerzo mío porque fue difícil cerrar esta etapa Para mí igual yo me siento contenta, muy feliz porque es un logro más para mi hija Con mucho esfuerzo para que ella siguiera estudiando y adónde está Y bueno, la herramienta es que siga ella luchando para adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video